Vamos a hablar de un tema que me parece a mí muy interesante. Hoy se presenta a las 19 horas en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Un libro que es muy cercano a nosotros y que creo que de alguna manera puede plantear algo para discutir y tratar de entenderse. Se trata del caso de Pedro Salinas, de denunciante de abusos a mancillador de honras. ¿Estás ahí? Te cuento muy rápidamente. El autor del libro es Percy García Cabero y el libro se refiere a un proceso judicial muy interesante que se ha llevado adelante en el Perú, en el cual el periodista mencionado en el título, Salinas, fue condenado por difamación a raíz de una serie de denuncias infundadas que se realizó contra un arzobispo allí, el arzobispo José Guren. Por supuesto, delitos tanto económicos como delitos también de índole sexual, hablando de la integridad sexual de menores, es algo muy duro. El trabajo redactado por el abogado Percy García Cabero habla mucho sobre un caso muy racionante en este país, pero también pone especial atención sobre el peligro, que la verdad que es muy común, digo, en estos días, de la proliferación de denuncias infundadas a las figuras públicas. Es algo que nos toca de cerca y es algo muy interesante. Sí, por eso, digamos, hay que replantearse ciertos movimientos periodísticos. Una cosa es, vos como periodista, por ejemplo, hay una denuncia contra este arzobispo, y entonces vos recabás esa información que tiene que ver con la denuncia propiamente hecha, y bueno, la planteás en una nota periodística, por supuesto, en las dos partes. Exacto. Y otra cosa es cuando a veces se hace directamente una campaña donde uno toma partido. Tal cual, tal cual. Entonces ahí ya es distinto, ya tiene otro ribete, ¿no? Exacto. Que es justamente lo que me parece que este libro va por esa línea. Ojo con esto, ojo con tomar partido ante una determinada situación, porque más allá de estar afectando los valores básicos del periodismo, evidentemente podés estar cometiendo una denuncia rápida. Sí, sí, lastimando a gente desde ya. Exacto. Lo tenemos en línea, Gus, a Percy García Cabello, desde el Perú. Percy, ¿cómo te vas? Un placer saludarte aquí desde la Argentina. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder comentarles un poco de este libro. Y nada, listo para sus preguntas. Percy, básicamente esto, ¿no? ¿Qué te motivó a meterte en esta tarea, a escribir este libro? ¿Cuáles son las motivaciones básicas que te llevan a interiorizarte tanto en esta historia? Claro, bueno, yo fui abogado, y creo que hay que hacer el disclosure de decir yo fui abogado del arzobispo de Piura, que llevó este caso, y que finalmente terminó en una condena. Pero, evidentemente, en su momento en el Perú, por diversas razones, y claro, el señor Salinas es un periodista bastante posicionado, por decirlo así, en los medios nacionales, la posición nuestra nunca fue escuchada, ¿no? Por lo menos no en los mismos términos de la suya, ¿no? Entonces, existieron bastantes afirmaciones inexactas, bastantes cosas que se dijeron que no eran ciertas, y entonces, al final del caso, que se ganó, digamos, que se obtuvo la condena, pero luego hubo un desistimiento del arzobispo, porque lo único que quería realmente era un pronunciamiento en términos de si el ejercicio periodístico fue negativo o no, nunca buscamos una condena penal, ni mucho menos una reparación civil, sino, de hecho, insistimos en su retractación inicialmente, pero bueno, no se consiguió, se llegó a esa situación, y bueno, yo ya, en la medida en que me dedico a ser profesor, soy profesor universitario en Piura, que es la ciudad donde ocurrió esto, donde se llevó a cabo el proceso, decidí sacar este libro un poco para contar la historia desde la otra perspectiva, es decir, no pretendo ser un espectador objetivo, que digo esto con neutralidad, yo he sido parte del conflicto, pero siento y creo que cualquiera que un poco busque información sobre el caso en redes o en internet va a poder constatar de que solamente una parte fue, digamos, suficientemente escuchada y no la otra parte, y creo que este libro, más o menos, lo que busca es compensar eso, generar información de contraste y que al final, pues, se saquen las lecciones que se tienen que sacar, ¿no? Gracias, Gabriel, Raúl Vázquez lo saluda, es un placer. Este llamamiento de atención sobre el peligro, yo creo que es importante, ¿no? Hablar que algo pasa en nuestra sociedad, que proliferan por todos lados denuncias infundadas sobre figuras públicas o no, pero que pueden mancillar definitivamente su reputación. Digo, ¿de qué manera se resuelven estas cuestiones? Porque cuando se hace el mal, el mal queda, y después a veces las reivindicaciones tienen menos sonido. ¿Cómo pensás eso? Claro, a ver, quizás para darle un poquito de contexto a esto, el señor Salinas sacó un artículo periodístico y luego también dio una entrevista donde entre tantas cosas dijo dos puntuales en relación al arzobispo de Piura, era justamente cuando el Papa Francisco estaba visitando el Perú en enero del 2018, y lo que dijo es que él fue el creador de un sistema de abusos físicos, psicológicos y sexuales, incluso sexuales, en una institución católica llamada Osoalicio Vía Cristiana, que de alguna forma se está cuestionando, y en segundo lugar que él era el personaje de una trama de tráfico de tierras en Piura. Bueno, entonces esas dos afirmaciones absolutamente falsas, sin ningún sustento, evidentemente por eso fue condenado. O sea, cuando un periodista, por lo menos en el Perú, en el proceso penal, tal cual como está regulado, ha dado información pública, de interés público, de un personaje público, como sería en este caso un arzobispo, obviamente, si uno va a juicio o acredita la veracidad, o por lo menos, no la veracidad total, pero por lo menos sí la suficiencia de indicios o de fuentes que te permiten llegar razonablemente a ese resultado, lo acredita, esto se conoce como excepción de la verdad, entonces no puede ser condenado, entonces él fue condenado porque nunca pudo acreditar lo que dijo. Entonces, además, es bien particular porque este periodista además ha sido miembro de esta asociación, organización católica, denunció a varios miembros, ex miembros, incluido al obispo de Piura, y el Ministerio Público, la Fiscalía en el Perú, le dijo en doble instancia, oiga señor, aquí no hay nada, usted no tiene nada contra el obispo, todo lo que usted dice no constituye ningún delito, y pese a ello, hizo estas afirmaciones en Televisión Nacional, lo que hizo el arzobispo fue primero pedir la rectificación, no se hizo, incluso antes de llegar a juicio hay una etapa de conciliación, donde simplemente uno puede decir, oye, rectifícate y punto, y acá acaba todo esto, no, yo no tengo nada que rectificarme, usted llegó a juicio y fue condenado, entonces, claro, es cierto, uno podría decir, oye, el daño se produce tal, y quizás se necesitaría algo más que una rectificación, pero por lo menos en el caso particular del arzobispo, nunca existió ninguna pretensión, ni me condena, de hecho nosotros no solicitamos, este es un proceso en el que no participa la Fiscalía, si no es el propio querellente el que lo hace, nosotros nunca solicitamos que a él se le imponga una pena efectiva, sino lo que se conoce como una reserva del fallo condenatorio, que es un término legal, pero fundamentalmente lo que quiere decir es, oye, te declaran culpable, pero no te imponen pena, y la reparación civil, era una reparación civil que estaba donada a una institución caritativa, es decir, el arzobispo no tenía en lo absoluto ni pretensión punitiva, ni pretensión resarcitoria, lo único que quería es que un tercero imparcial, en este caso un juez, diga que el señor Salinas cuando dijo lo que dijo, no tuvo ninguna prueba de ello, porque simplemente son hechos falsos, y claro, eso finalmente es lo que sucedió, aunque luego él tuvo que, bueno, se desistió finalmente porque se inició toda una etapa, una campaña comunicacional, a través de la propia iglesia, y él dijo, mira, sabes que yo no quiero generar desuniones a nivel de la iglesia, así que simplemente me desisto y ya está. Sí, pues es que mientras te escucho, necesito tu reflexión global sobre lo que está pasando, por supuesto, la iglesia está viviendo un momento histórico muy particular, ¿no? Se han conocido muchos casos de pedofilia y demás, que por supuesto lo que tiene que ver en lo global de la iglesia católica a nivel mundial, por supuesto, no marcan un altísimo porcentaje, pero evidentemente son casos tan fuertes, tan espantosos, tan horribles, que evidentemente a mí como católico me producen vergüenza, pero esto ha hecho que, da la sensación, por eso quiero conocer tu humildad al respecto, da la sensación que es fácil pegarle a cualquier miembro de la iglesia, por una característica que tiene que ver con la propia fe, la iglesia católica pone la otra mejilla, y entonces es fácil pegarle al que sabés que básicamente no se va a defender, pero digo, hay que tomar conciencia de esto, si uno hace una denuncia de este calibre, bueno, tiene que tener las pruebas, tiene que basarse en cuestiones serias, si no, esto es una locura, no sé si coincidís en parte de esto. No, no, absolutamente, no, absolutamente, porque, efectivamente, o sea, nadie dice que dentro de la iglesia se han producido situaciones de abuso, que merecen el mayor repudio, pero como muy bien lo dices, no solamente en el plano judicial cuando esto se investiga, sino incluso en el propio manejo periodístico, y es muy importante, ¿no?, para destapar muchas cosas que a veces no se conocen judicialmente, pero tienen que tener un cierto nivel de, unos ciertos estándares, ¿no?, de trabajo periodístico diligente, porque en una sociedad como la nuestra, bastante descentralizada en el manejo de la información, redes sociales, el daño que se puede producir una persona con una afirmación temeraria es terrible, ¿no?, porque eso se difunde completamente, y mella, digamos, la situación en la que ahora mismo la iglesia está como consecuencia, efectivamente, de situaciones que se pueden haber presentado, y eso está claro, entonces es muy fácil cargar las tintas contra una persona perteneciente a alguno de estos sectores actualmente cuestionados, pero creo que la reflexión es finalmente, oye, tampoco podemos generar una especie de presunción de que todo aquel que forma parte de esta organización también está involucrado en las cosas indebidas, o sea, no sé, es como pensar que todo inmigrante es un delincuente, como pensar que, todas las personas que pertenecer a un determinado ámbito social, ya eso lo etiqueta, ¿no?, como aquellos malos elementos que estas organizaciones pueden llegar a tener. Pero si esto es tan interesante, bueno, se va a exponer hoy con la presentación del libro, ¿no?, en el Salón Azul, vamos a estar ahí seguros. Claro, por supuesto, yo la verdad que los espero con el mayor de los gustos, y nada, ojalá pues podamos sacar de estas reflexiones algo interesante, porque la ventaja que tiene este libro para cerrar, es que al ser un caso no argentino, va a permitir un análisis más objetivo y sin prejuicios, porque cuando es un caso argentino, uno naturalmente se tiende a identificar con determinada persona, porque la conoce, porque, bueno, conoce un poco de sus historias, pero un caso de fuera, ¿no?, claro que lo que hace es que el público argentino sea mucho más objetivo. Permite la imparcialidad, claro. Exactamente, y sacar conclusiones, creo, provechosas para todos. Percy, un placer charlar contigo, abrazo grande. Igualmente, muchas gracias por todo. Abrazo. Percy García Cabero, abogado, autor del libro, El caso Pedro Salinas.